Seguimos en Cañada Rosquín, en la Sociedad Rural. Juan Miguel Serlero, quien es parte de la organización de este remate, integra también la comisión directiva de la entidad. Bienvenido al programa, Juan. Gracias Gastón, buenos días. Bueno, contanos con qué expectativas están esperando, no sólo a los compradores, sino también a la mejor genética del país, holando que venga acá a Cañada. Las expectativas son muchas, es un remate muy importante que organizamos junto con la Sociedad Rural, Charly Pastore y con la compañía de Hugo Germini, que es mi compañero de gira, digamos. Y bueno, queremos con una comisión nueva de la Rural darle un poco de vida a esto e implantar, ya tuvimos una experiencia anterior que nos fue muy bien con la participación de varias de las cabañas y los productores que van a venir, y queremos implantar en la zona esto, de que la gente venga a conseguir buenas vaquillonas, sanitariamente, genéticamente. Estamos en una zona muy importante, no sé si alguno lo alcanza. Estamos a 200 kilómetros de una cuenca, que es la de Villa María, excelente, a 200 kilómetros de la de Mortero, que es muy, 250 kilómetros de Nuevo Llá, entre Ríos, que es otra cuenca importante. Tenemos muy buena llegada a Cañada de Rosquín, tenemos unas instalaciones preciosas, y un grupo de gente que formamos con, como te dije, con Charles, Pastores, Yermin y la Rural, muy excelente. Hay un panorama de las sociedades rurales, creo que en todo el país, las del interior, donde falta dar un empujón para que vuelvan a arrancar este tipo de eventos, instalaciones que no son viejas, pero sí hay que ayordarlas y meter la actividad como están haciendo ustedes, que sea un poco referente, cuando hay que buscar a Holando, sepan que dos veces por año, tres veces por año, hay que venir a Cañada de Rosquín. Eso es lo que queremos implantar. Te digo, a lo mejor, yo nací en esto, amo esto y vivo de esto. Y lo llevo en la sangre. Así que, y bueno, como te digo, entramos en una comisión nueva y queremos darle este empuje, junto a Aldana, que es la presidenta, y así. Las instalaciones hermosas, que están prácticamente pegadas a la ruta y a la localidad, ¿no? Sí, 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 como te digo, una muy buena llegada, muy buena... Y hay otra cosa que quiero destacar, que el remate es a las 10 de la mañana. Y pensando, como dijo Ricardo en un momento, en el bienestar animal, es un horario que se pensó para el animal. Porque el animal llega, se remata, y a las 2, 3 de la tarde está en su campo. No perjudica gente, el animal es muy poca las horas de estrés que tiene, todo eso. Eso es una de las cosas fundamentales. ¿Cuándo van a llegar las vacas acá? Están llegando el miércoles a la noche y el jueves a las 10 de la mañana arranca el remate. Es el remate. Es así. Recorrer los tambos prácticamente todos los días, son buenas noticias de la lechería, ¿no? Eso se ve aquí en la zona, se refleja también. Sí, sí, sí. Sí, el precio ahora es bueno, a pesar que venía muy mal, pero bueno, hay mucha gente con entusiasmo de compra y bueno, así se está dando. ¿Ves que se agrandan los tambos? ¿Buscan tener más producción, más animales, con mejor genética? El que está, sí, hay mucho pedido de vaquillona y los tambos quieren crecer y mejorar en el bienestar animal y todo. Uno de los tantos que va a venir a traer vaquillona, que nunca salió a vender, que es Montechiari de Montemay, la firma Montechiari, es el primer tambor robó de Sudamérica. Sí, señor. Y bueno, lo vamos a tener acá presente. Bueno, después tenemos a Decuadro, que es el tambor más grande del país, la Magdalena, la reforma de acá de Cañada, San Gabriel, que es totalmente lo opuesto, es un establecimiento familiar que está por el dueño de casa, la señora y los tres hijos, que es un tambo totalmente familiar. Y después tenemos la travesía de FUC, de Sarmiento, y después hay establecimientos de acá, algunos van a participar también y así. Juan, un placer. Gracias a todos. Gracias por la invitación y nos vemos el 28. Gracias.